Buenos días a todos. Sí, ha sido una semana bastante álgida la semana pasada entre el Consejo Deliberante, el tema de tarifas y un montón de rally mediáticos de algunos concejales de la oposición. No, no, más allá del análisis, se vieron un montón de acusaciones hacia el Intendente, hacia un montón de funcionarios, algunas a mí que leí por ahí o escuché. Me parece que lo más adecuado, cuando un concejal tiene alguna acusación, es viabilizarla por el canal institucional que corresponda, que es la Fiscaría, y si hay alguna acusación, hay que ir con las pruebas y presentarla donde corresponde, en la justicia. Lo demás corresponde a un show mediático y corresponde a un canal casi artístico. Por lo tanto, los invitamos a los concejales que tengan acusaciones a la Fiscaría, de caso contrario, nosotros nos vamos a encargar de llevarlo a la Fiscaría para que presenten las pruebas correspondientes. Me parece que, si me preguntás una conclusión o una opinión, nosotros no estamos para dar opiniones. Nosotros estamos puestos en este lugar para darle respuestas a la gente, para hablar del desarrollo del pueblo y para darle soluciones a los problemas que tantos tienen la gente, y viviendo una situación económica tan compleja, con un montón de vecinos que vienen todos los días acá y que no llegan a fin de mes, problemas con las tarifas y demás. Me parece que también es una buena oportunidad en ese marco para dejar de contestar agravios y ponerse a trabajar. Me parece que es lo más importante y lo único que le queda a la gente porque nosotros pasamos y lo que quedan son las instituciones, lo que quedan son las obras, lo que quedan son las soluciones para el pueblo. Así que me parece que saliendo de esa semana y saliendo de tanto conflicto, es un buen momento para invitar el fin de semana al programa Acercarte. La verdad que tiene que ser... ¿Viene esa una semana de mucho trabajo? Sí, viene mucho trabajo, ahora te voy a enumerar 4 o 5, me parece, eventos importantes que tenemos esta semana, de los cuales queremos que nos acompañen como periodistas, como trabajadores de los medios y también como vecinos, porque empezando por el Acercarte creo que va a ser un encuentro para toda la familia, me parece que Salto se lo merece, un espectáculo de semejante característica y de gran nivel como Axel, Coti, Graciela Borges y un montón de otros espectáculos más que la familia de Salto lo necesita y es un lugar para que nos encuentre todos juntos como vecinos, más allá de cualquier diferencia que es normal y que sería lo lógico, para que nos encuentre todos juntos. La verdad que uno si piensa un año para atrás con todas las dificultades con la inundación, no se pudo hacer la fiesta del pueblo, pero es un buen evento este. Y por otro lado, con el río en su cauce, ayer pasamos por el río a la mañana, ayer domingo con el intendente para ver cómo estaba, y si bien venimos de un marco de sequía, de que el agua escurre muchísimo más y demás, ir al río y que con 80 milímetros o con casi 80 milímetros, algunos dicen una cosa u otra, pero con una cantidad de lluvia importante y que el río esté en su lugar, me parece que es una noticia para festejar y sobre todo porque además, más allá de las obras y las 34 viviendas, es para festejar porque todos los que sufrimos, que les pusimos el hombro a algún vecino, a algún hermano, a algún familiar que le tocó pasar una situación tan angustiante como fueron las inundaciones, encontrar el río en esas condiciones, uno no puede dejar de ponerse contento y creo que habla de un buen vecino, de cualquiera que se ponga... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!